¡Suscríbete! 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 ¡No llevas rápido! ¡No lo encuentras todo! ¡Apagó! ¡Apagó! ¡No pasó! Vamos a ver categoría pre-experto La que todos querían ver El Tim Baez En la puta, detrás El Tim Baez ¡Ay, ay, ay! ¡Murió Chivilo ahí! ¡Salió de combate Chivilo! ¡Ahora es el Cholo, el clon! ¡No me doy cuenta del piloto que ve en tercero! ¡Pero van que vuelan bajito los pre-experto hoy! ¡Categoría pre-experto! ¡Ay, ay, ay! Vamos a ver El Cholo En el Tim Baez Mecánica Gerson Lima, en segundo el clon En la mecánica Esteban Jiménez En la rabia Se cayó la Chola Botica 2.40 En tercero Bombón a la cuarta y campo a la quinta El Cholo El Cholo, el clon Botica Son las tres primeras posiciones En esta categoría pre-experto El Cholo Aquí viene el Cholo El clon Botica Bombón El capo El capo El capo que va bajando los tiempos Tratando de arrebatar la posición A Bombón Va por dentro el capo Se le aparece de la nada Y le arrebata la posición El 1.27 el capo a Bombón Categoría pre-experto La domina imponentemente El Tim Baez 0.3 Con la mecánica Gerson Lima Ahí detrás Mecánica Esteban Jiménez Con Javier El Clon El 2.18 En el Tim La Rabia El Cholo, el Cholo, el clon Botica Que no cree nadie Así mismo anda Cristian Aragonés Conocido por todos El Cholo 27 En esta categoría pre-experto Vamos a ordenar los lugares Vamos a ver El Cholo volando Bajito Que velocidad Que destreza La del número 27 El Cholo El clon Bravillita Que hace señas Que es Al clon El Cholo, el clon Botica Y el capo Que viene recortando la distancia Y Bombón El clon Que empieza a bajar los tiempos Empieza a adaptarse al motor Y se está acercando peligrosamente Cuando el capo ya le gana La tercera posición a Botica Una vuelta más cumplida Y aquí viene el Cholo El Cholo, el clon El clon Que ya está aquí Llegó el 2-18 El clon El muchachito prodijo de la línea Están juntitos Como hermanito Uno y dos Mecánica Gerson Lima Versus Mecánica Esteban Jiménez Ay, ay, ay Vamos a ver Acelerador a fondo Se desplaza el bares Está cuidándose Como una fiera El Cholo, el clon El capo que se va por dentro Acelerador a fondo Botica que no quiere ceder esa posición Baja el Cholo Baja el clon Vuelve nuevamente Y se despega el Cholo Asegura la posición El clon que no se rinde Vuelve a atacar El bares Demostrando el poderío Como el pasado domingo La pasada competencia Es imponente en la recta A pesar que el clon Lo quiere atacar en los codos Botica que le arrebata La tercera al capo Y no se la quiere ceder nuevamente Le va a salir el capo Le salió el capo allá Y ahí se la asegura A Botica la tercera El Cholo nuevamente El 1.27 El Cholo Gravillita Que le dice al clon Que ya Que no joda más Que no va a poder Y el clon que no se rinde Gravillita Le dice al clon Ya no joda más Que tú no vas a poder Pero el clon No se rinde Pero el Cholo El Cholo Lleva un ritmo brutal Un ritmo abrumador Un ritmo de competencia Inigualable El que lleva El Cholo Cuantas vueltas faltan Vamos a ver Sigue en competencia Todavía el Cholo Pero ampliando distancia Asegurando más su posición El número 27 El Cholo El 2.18 El 2.18 Que no se rinde Cuantas vueltas restan No lo sé No lo sé Categoría pre-experto El Baez Es la rabia El campo El campo Que no ha podido Con el 2.40 Todavía Ay, ay, ay Que rebase Acaba de realizar El peso pluma Y se da La tercera posición Y victoria En un punta a punta Para el Team Baez Mecánica Gerson Lima Para el número 27 El Cholo Gravillita Gravillita Que la celebra Y le hace seña El clon Ay, ay, ay Gravillita Allá atacando El clon El clon que se para Con Gravillita Y le dice Eso no corre nada El que corre Es el Baez El que es el ganador Victoria imponente En un punta a punta Para el 0.3 Y el número 27 El Cholo Mecánica Gerson Lima Una más Para el Cuaderno Categoría pre-experto Se la lleva el Cholo En la segunda El clon El número 27 El Capo Una categoría Que llegó a nombre El patrón José Beliari Motocentro Beliari El motorepuesto Más completo Llegó a nombre De Andy Camionero Y el Team Camionero La gente dura De los Estados Unidos Team Camionero En la casa Llegó a nombre también Del patrón Gabriel Rodríguez Que pertenece a esa mecánica Que se levantó Victoriosa hoy La mecánica Gerson Lima Gabriel Rodríguez Y el Team Fresa Patrocinador oficial Y llegó a nombre De Jason Pérez Jason Pérez Y la gente Del Team Berraco Los imponentes Team Berraco Sigue dominando La palestra El maestro Gerson Lima Victoria Para el número 27 El Cholo Y el Team Baje Nos vemos al rato El maestro 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 El maestro